57,5 kilos, digo Pablo Servín, 57,200 por parte de Luis Daniel Herrera, 1,85 por parte de Servín y 1,71 por Daniel Herrera, se ve luego, luego el alcance y la estatura de ambos peleadores por parte de, yo creo que un poquito más a favor de Pablo Servín, esperemos que lo sepa manejar aquí en esta pelea. 13 centímetros de ventaja en la estatura para Pablo Servín, tiene estatura casi de vuelta, sí, fácil, están en 57 kilos, aquí arranca el combate a través de Canela TV en Canela Boxeo, ahí están los dos en guardia natural, de verde, Pablo Servín y Luis Daniel Herrera Soto, el venadito con rojo y oro, el pantaloncillo, tratando de aprovechar lo que dice el tricampeón Fernando Montiel, su largo alcance, que tiene los brazos más extensos, a ver si puede dar eso este joven Servín, ahí tocando con la izquierda de gancho y de refilón con la derecha, buscaba rematar a la cara de este joven, que tiene buenas hechuras el venadito, ahí en la guardia zurda, ahora moviéndose con rapidez, rapidez este muchacho que, repito, tiene una estatura envidiable, Pablo Servín, para la división de peso pluma, manejando la media distancia correctamente y ahora se vuelve a cambiar a la guardia derecha. Fíjate que venadito sabe bien que está abajo en el tema de la distancia que le lleva ventaja a este Servín, y trata de hacer un boxeo inteligente, o sea, yendo adentro, llevándose a la esquina a este Pablo Servín, pero está esa pareja, la pelea, es prácticamente el primer rondo de estudio, que se cambian de guardia dos o dos, esperemos que no sean unos zurdos checos, al parecer está vendiendo, haciendo bien las cosas, ojalá se siga. Bueno, pues ahí se anima a ir al frente, a soltar las manos, Luis Daniel Herrera, el venadito, y conectó buenos impactos sobre la humanidad de Pablo Servín, que de inmediato responde también. Y la pelea va a subir de tono, porque ya se animaron a soltar las manos, fueron segundos nada más de tanteo, de ver qué trae el rival, y ahora sí parecen decididos a soltar toda la metralla a Fernando Montiel. Fue nada más la mitad del episodio que se estudiaron, porque no ocuparon más, ya están un poquito más en trones, y esperemos que la pelea se caliente, al parecer sí, porque parece que se traen a ganas. Y cambia de guardia otra vez, un ratito de zurdo, vuelve a la guardia derecha, el de verde Servín, y el venadito Luis Daniel Herrera Soto, que lleva tres victorias, dos por la vía del Nocat, más pareja la pelea, no puede estar. Están casi iguales en el récord, lo que habla del buen trabajo del matchmaker Jorge Delgado, el famoso chino, que en esto de pactar pelea, se la sabe de todas, esta llave es de lucha libre, y no es para abrir los tres candados de la puerta negra, Fernando. Nada de eso, es para imponer más bien su jerarquía, su fuerza, y su tonelaje, su decisión que va hacia adelante, venadito, buscando elevarnos de la fuerza, lo consigue, y aquí está mostrando sus mejores golpes. Ahí va, con determinación, a buscar la victoria por la vía del Nocat, terminó muy bueno el primer episodio, y la pelea me parece que puede terminar por la vía breve. Están tirando todos los cañonazos ya desde el final, prácticamente desde la mitad del round, ya vimos cómo están soltando golpes de poder en busca del Nocat. El venadito tuvo 150 peleas amateur, con solamente 8 derrotas, míralo, o sea, no es un peleador que apenas va empezando a ser boxeador para nada, fue a la estatal, ganó ganó plata, y pues bueno, se admira mucho a Lomachenko, y dice que Canelo, pero por el dinero nada más que tiene, entonces, ojalá que tenga esas mismas iniciativas para poder lograr lo que ha hecho su gran decisión. Y bueno, del otro lado, Pablo Servín, de 18 años, hizo 100 peleas amateur, la tercera parte de las que hizo su rival, y también le fue muy bien, así que más pareja no podía estar esta pelea. Fernando, aquí está el segundo round de la contienda, en vivo a través de Canela TV, en Canela Boxeo, en Ciudad Obregón, la tierra del gran Julio César Chávez, en la derecha, marcó el jab de izquierda, y con el recto de derecha sacudió la cabeza de Herrera, el venadito, y ahí aprovechando con rapidez, entra, sale, después de conectar buenas combinaciones, Servín, dándose cuenta que en esa distancia puede dominar y mantener a raya a este peligroso Luis Daniel Herrera, el venadito. Ya se dio cuenta también Servín, le está haciendo bien el efecto de entrar, golpear y salir, porque no es necesario estar adentro en el boxeo que le conviene al venadito, cuando ahí lo golpea con un volado derecha al salir al venadito, y pues, luego, luego, este venadito Herrera se pone en guardia, se engancha, y está agazapado tirando los volados que son al aire, porque también este Servín tiene muy buena técnica defensiva, tiene muy buena defensiva y además contragolpea. Ahí responde bien, claro, ahí está el venadito que, pues, para nada deja cartas sin respuesta a cada golpe de su rival, él también responde como puede y como debe, aprovechando que es un boxeador compacto en su estilo, cierra su guardia y trata de sorprender con golpes volados como ahora, pero está muy alerta, muy atento, no puede distraerse el joven Servín, y ahí va, adelante, empujando, siendo combativo, forzando la pelea en el terreno corto, y ahora decide cambiarse de zurdo a ver si no le resulta contraproducente, porque como zurdo se expone a los derechazos del chaparrito, Fernando. Sí, es un zurdo chueco, podríamos decir, pero no tiene necesidad de voltearse al estilo de guardia, más bien porque está dominando bien, ya lo tiene inflamado del ojo izquierdo al venadito Herrera, golpea muy bien con un recto de derecha al plexus, que hace retroceder al venado, pero, bueno, está haciendo una pelea de contragolpeo en este segundo round, este Servín, que debe manejarle así, porque tiene buena altura y buen alcance, ojalá que le salgan bien, que siga con ese boxeo si quiere aspirar a la victoria. Y está tirando uppers de derecha, como se agazapa, como entra agachado Luis Daniel Herrera, el venadito, pues trata de levantarlo y abrirle la guardia, como si fuera un pistache, valga la expresión, con el uppers de derecha, que lo ha ejecutado de manera magistral, este chamaco Servín. Aprovecha muy bien la distancia, este Servín, miralo, porque golpea, a la larga distancia, perdón, tira a la larga distancia, golpea, y se sale luego, luego, porque viene la respuesta por parte del venadito Herrera. Y ya tiene una ligera inflamación en torno al ojo izquierdo, el venadito que falla a golpes, lo hace fallar, pero logró acorralarlo, y la pelea está de verdad muy interesante, y no parecen preliminaristas de cuatro rounds, Fernando. Para nada, para nada. Lo aprendieron rápido. Es una pelea a cuatro rounds, como saben bien que es a cuatro rounds, tienen que aplicarse a fondo. Obviamente son novatos en el profesionalismo, y tienen que ir ganando más rounds para poder tener un poco más de experiencia en la siguiente pelea, que aquí lo están haciendo muy bien. A mí me gustó mucho este round, este Pablo Servín, porque contragolpeó muy bien, golpeó a la larga distancia, y no se lo fue golpear. Además, cuando se quitaba golpes, contragolpeaba bien, y lo hacía de una manera como si fuera todo un experto en el mucheo. No te quedes parado, de frente nada. De frente nada. Cada entrenador da las indicaciones. Pero buenas indicaciones. No tiene que quedarse parado. Sí tiene que ir adentro, pero no tiene que quedarse parado, tiene que entrar moviendo la cintura para no ser blanco fijo. Y del otro lado, vivo, vivo. No lo dejes que se acerque. Y ahí están. Servín, el de verde, y Herrera, de rojo con dorado, en una estupenda pelea. El penúltimo, el tercero, en esta breve ruta de cuatro rounds. Los derechazos, ya causando estragos en torno al ojo izquierdo del venadito. Y se da cuenta de ello, y repite la misma dosis. Ya de izquierda, y remate con el recto de mano derecha. Y otra vez con la derecha. Ahora fue cruzado de derecha porque se cruzan los brazos al momento en que falló el venadito. Si te das cuenta, provoca que tire esos golpes el venadito para contragolpearlo a este palo Servín. Lo está haciendo de una manera muy elegante, muy, este... Pues se ve fácil, pero para nada. Yo sé que son golpes y movimientos muy bien trabajados en el gimnasio. Muchos tiempos de entrenamiento. Y le está dando muy buenos frutos porque no se está dejando golpear. Y está contragolpeando de una manera muy bonita. Si te das cuenta, Melalo. Está sacando la mejor parte el joven Servín, Pablo Servín. Su tío Mario Servín, que es toda una institución en la preparación de boxeadores. Pues lo ha adiestrado bastante bien. Y de la esquina del venadito también conoce lo que se tiene que hacer arriba del cuadrilátero. Y trata de moverse para salirse de zona de disparo de un rival que ahora está mostrando más puntería. Y está ejecutando el boxeo a distancia. El boxeo del esteta. El boxeo de entrar, golpear y salir con rapidez, con viveza. Y empieza dominando este episodio. Pero no deja de ser peligroso el venadito. Sí, claro, hombre. Qué base me hace que está más... Dicen que venado herido salta más alto. Entonces hay que tener cuidado con este venadito que está golpeado. Pero no deja de ser peligroso. Y por nada, por mucho se le nota a este Pablo Servín que le gustan los estilos de Lomachenko y de Leonard. Porque está haciendo un contragolpeo y un boxeo de mucha escuela. Y con un resorteo que llama la atención. Fernando entra, sale y resortea y se echa para atrás. Y así ya no lo puede conectar el venadito. No, muy enterados estos chavos. Fueron a cursos intensivos de boxeo. Y la verdad es que muestran técnicamente cualidades que no son fáciles de ver en chavos de cuatro rounds. Y ahí va el venado, valiente, soltando las manos y abriéndose de capa con golpes volados. Pero no, se va en banda el venadito a pesar de que está haciendo el boxeo. ¿Qué él debe hacer? ¿Qué llevarlo a las cuerdas? ¿Un boxeo adentro, en corto, por el mismo alcance que tiene César Vín? El venadito quiere llevarlo adentro, pero se va en banda con los golpes. Porque está haciendo una buena pelea de defensa este Mauro Servín. Ahí va con todo el venadito. Y me parece que por momentos se notó cierta desesperación al notar que sus golpes se quedaban en el vacío. Y que no lograba asestar cada uno de los impactos. Ya al final del round lo vi medio desesperado al venadito. Frustrado, un poco frustrado porque no logra conectarlo, porque le quiere cerrar la salida, quiere ir adentro. Y lo hace, pero no lo golpea porque está haciendo un boxeo muy habilidoso este Pablo Servín. Ahí lo vemos en la repetición, que quiere entrar. Entra, pero no golpea porque lo hace de una buena manera. El boxeo defensivo este Pablo Servín está dando buenos frutos para mí. Este round también se lo llevó Pablo Servín. De acuerdo, y el golpe de derecha que vimos de volado de parte del venadito, pues fue el único realmente que logró conectar en este penúltimo round de la pelea. El tercero, aquí va a sonar la campana. Jesús Cota, el referee, los llama a combatir. Y esto que, pues yo digo, no está en la regla, pero que hacen bien en chocar los guantes y que se respete el choque de guantes para evitar un madruguete. Al final de esta estupenda pelea a través de Canela TV, Canela Boxeo, desde Ciudad Obregón, en el noroeste de la República Mexicana. Una buena actuación de parte de Pablo Servín. Ahí a la media distancia, con su llave izquierda, rápido, intuitivo, con viveza, entra, golpea y sale. Y desesperando a Herrera, el venadito que va con todo, eso sí, con un tesón y con una determinación, con la convicción de atacar, atacar, pero ha fallado más de lo que ha podido conectar el de rojo, Fernando. Determinado y peligroso este venadito Herrera, que como te digo, está siendo dominado, pero no deja de ser peligroso. Este Pablo Servín lo está manejando muy bien, pero venadito Herrera lo veo con mucha, mucha decisión, mucho ímpetu. Quiere ganar la pelea y él sabe que apenas noqueando puede aspirar a un triunfo. Quiere buscar un knockout y lo está, o sea, al menos está tirando los golpes con mucho poder. Conecta muy pocos, pero pues el ímpetu de él ahí está presente. Y como los tira a todo vuelo del brazo, ya también hay una ligera inflamación abajo del ojo derecho del jovencito Pablo Servín. Porque también pega, por supuesto, el venadito, aunque no con la frecuencia que sí lo ha hecho Pablo Servín. Ayer hablábamos con él y pues sí, lo dice perfectamente Fernando Montiel. Su estilo es como lo que nos dijo él, que le gusta en el boxeo, Fernando. Entrando, entrar, golpear, salir, dice no me desagrada fajarme, pero sé que esto es lo que hago bien. Y con esa estatura, pues lo ejecuta de maravilla. Como dice el dicho, si no está descompuesto, ¿para qué lo arregla? Le está dando un buen resultado del estilo de entrar y salir y contragolpear. Y pues que así siga porque le está dando un buen resultado. Ahí está la rapidez de parte de Servín, izquierda y derecha al rostro. Y vuelve a meter la clásica combinación de 1-2 en el boxeo. Y hace fallar al venadito Luis Daniel Herrera Soto. Este buen peleador, bravo, valiente, combativo. Quiere él entrar y golpear, pero la habilidad de su adversario ha sido la marca en esta pelea. Ha marcado, valga la expresión, la gran diferencia en este combate, Fernando. Una superioridad muy marcada por parte de Servín. Parece que provoca que tire los golpes del venadito para hacerlo fallar y contragolpear. Está haciendo mucho alarde, la verdad. Ahí se siente muy confiado ya Pablo Servín con el triunfo. Se está bajando sin necesidad, pero quiere cerrar una pelea espectacular. Así con el alarido del público en el cambio de golpes en la propia esquina de quien me parece va a resultar ganador Pablo Servín. Así con un cierre ciclónico que provoca el aplauso de la gente aquí en el palenque de Obregón. Y ha sido una estupenda pelea. Bueno, se nota el aprendizaje, la técnica, la definición de cada uno en su estilo del boxeo. Mi querido Fernando Montiel. La destreza también. 300 peleas amateurs del venado y 100 peleas amateurs de Pablo aprendieron rápido y son chavos que se han graduado en el amateurismo ahora para tratar de triunfar en el boxeo profesional. Definitivamente fueron más de 400 peleas entre los dos boxeadores en amateur, pero aquí demostraron mucha gallardía, mucha destreza en el cuadrilátero, uno con mucha valentía y el otro con mucho arte defensiva. Se ve que puede ser un peleador muy caro este Pablo Servín. Con el permiso de todos ustedes, vamos a una pausa aquí en Canela TV, Canela Boxeo, y venimos para escuchar la decisión de esta pelea. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¿Quién ganó la pelea? ¿Hay dudas de quién ganó la pelea? Para Fernando Montiel y un servidor no hay dudas, pero si hay aquí está la voz del boxeo Pablo Flores y nos dice la decisión final Damas y caballeros, después de cuatro ramos de combate, nos vamos con las tarjetas de los jueces after four rounds of boxing we now go to the judges scorecards fuerte aplauso para ambos pugilistas Benadito Herrera y Pablo Servín por este combate el juez, judge Esteban Soto, he scored about 40 to 36 40 a 36 anotó este juez en judges, ambos jueces Francisco Romero y Juan Martínez had the scores of 39 to 37 coincidieron en números 39 a 37 for your winner by the way of unanimous decision su vencedor por la vía de la decisión unánime puro Jim Torres Ciudad Obregón Pablo Servín aquí está el ganador Pablo Servín acompañada la decisión del aplauso de parte del Benadito Herrera que reconoce la superioridad de su adversario un juez vio ganar todos los rounds a Servín y los otros dos jueces vieron ganar sólo un round a Herrera en una estupenda pelea Fernando empezó muy bien el Benadito Herrera no porque no le han dado la decisión quiere decir que no hizo una buena contienda al contrario una contienda de mucho punto honor pero pues esta vez le tocó un peleador muy habilidoso muy contragolpeador y manejó muy bien su distancia como lo es este Pablo Servín de estilos totalmente distintos Fernando pero son dos muy buenos prospectos como dice aquí en el boxeo es muy notable cuando uno es fajador y el otro es estilista por lo regular siempre se impone el cerebro el cerebro es del boxeador es del estilista y pues aquí salió predominando ese estilo obviamente llama la atención la combatividad del Benadito el de pantaloncillo en color rojo siempre para adelante fue creo yo muy repetitivo agazaparse y disparar golpes volados aprendió fácil cómo podían unificar eso en este caso el joven Pablo Servín a mí particularmente Fernando lo que más me llama la atención es la habilidad defensiva de Servín y es acá